¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenido a esta Pokémon de Duel Loco! ¡Bienvenido chicos! ¡Hasta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, compañeros de la Metalurgia, vaya, vaya captura que hicimos en el día de ayer, justamente al final, ese Toxicroak es jodidamente clave. En fin, aún no lo tenemos en el equipo porque se quedó lo que viene siendo en el PC, pero aquí está nuestro equipo, tenemos a Castrol26, a nuestro amigo Legom, que que habilidad tenía, polvo escudo, tenemos a Hotrix, que tiene gélido, a Una, que tiene insolorizar, que es un poco basura, tenemos a Zir, que tiene más potencia ataque especial, si otro tiene la habilidad menos. En serio, vaya mierda, la verdad, otro iba a negar. Y luego tenemos a Piel Tosca con nuestro querido la leche, la vaca lechera, me cago en la cona. De hecho, estamos para arriba porque tenemos que avanzar en esta torre fantasmal, o no sé cómo coño se llame, la verdad, y vamos a ver si podemos pillar ese objeto de ahí. Quiero pillarlo, quiero pillarlo, y lo pillo, lo pillo, lo pillo, que me das. Vaya pera, si vaya mierda, me cago en la cona. Por cierto, chicos, me encantaría que dejaréis un grandísimo like, lo agradecería bastante, la verdad es que el apoyo a la serie está siendo fantástico, así que 100% gracias, de verdad, Frigo, voy a por ti, que lo sepas. Hoy es el episodio, creo que es el 15, y la verdad es que la remontada es lo que está siendo bastante, bastante, pero bastante potente. Vamos a levelear, por cierto, porque creo que toca nada para, o queda nada para el siguiente gimnasio, y no estoy tan leveleado como pensaba, pero es verdad que estoy peleando contra entrenadores que no son muy fuertes, o los Pokémon que me sacan no son Aipalkia. ¡Corte vacío! ¡Corte vacío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es Dragon Agua, eh. Es Dragon Agua. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Es que está a nivel 15, ¿lo veis? Mira, le he matado de un golpe. Es que los Pokémon que me están sacando son Pokémon de mierda. O sea, pero de mierda literal. Fijaos, vamos ahora con, yo que sé, Hueso Palo, le he matado de un golpe. ¿Zangus? ¿Hueso Palo? ¿Y Hueso Palo y para tu casa? Es que me los cargo de un golpe prácticamente. O sea, patada ignia. ¡Quieres aprender patada ignia! ¡Ah! No es para Vila, no es para Vila, no. Tierra Viva, yo creo que lo sé. Tierra Viva teniendo Hueso Palo. Tierra Viva que no es especial, que es físico, ¿no? O sea, no es especial. Así que fuera Tierra Viva. ¿Tierra Viva es especial o físico? Es especial, ¿no? Decirme que no he filiado. Decirme que no he filiado, por favor. No me jodas, Fulagurra. Creo que no, creo que no, no lo sé. En fin, venga, tira para arriba. Quiero avanzar hasta arriba, arriba, arriba del todo. Donde hay peleas aquí, obligatorias. O no, no solo... ¡Cago en la cona, hermana! ¡Porque te dan la vuelta! Solo quiero pillar todos, 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 todos los objetos. Es lo único que quiero hacer hoy. Es lo único que quiero hacer. Vale, Pineco, fácil, tío. Anillo hígno y muerdo de un golpe. O sea, es que me saca un Pokémon nivel 19 como si fuera súper complicado de pillar, ¿sabéis? Pero es súper fácil. ¡Latigazo! ¡Hostia, loco! ¡Hostia, loco! ¡Hostia, loco! ¿A quién pudo enseñarle latigazo, eh? ¿A quién pudo enseñarle latigazo? Me cago en la cona. Quizá el Toxicroac, eh. ¡A Bass! Pero Bass tiene brazo pincho. Vale, de momento no se lo va a enseñar a nadie porque creo que Toxicroac a lo mejor pude aprenderlo. Y puede ser muy bueno eso, eh. Puede ser muy, pero que muy bueno. Venga, arriba, arriba, arriba del todo. Quiero llegar ya. ¡Llegamos! ¿Me dais algo? La torre perdida acoge a los Pokémon que pasaron a mejor vida. Algunos disfrutaron de mucho tiempo. Entre nosotros, otros no tanto. Pero todos encontrarán paz aquí. Venir ha sido muy considerado por tu parte. Así que te ofrezco esta máquina oculta. ¡Anda! En mío 04 es... ¿Qué es? ¿Eh? ¿Vuelo? ¡Fuerza! Para usar la medio fuerza tienes que... Vaya, se me ha olvidado. Tenía algo que ver con un gimnasio Pokémon. Vale, gracias. ¿Y tú qué me voy? ¿Me das algo más? No, tú, no, tú, no. Perdón. ¿Tú me das algo? Toma este obsequio. Es para que el camino de vuelta te haga esto más fácil. ¡Amuleto! ¡Amuleto! ¿Amuleto? ¿What a fuck is amuleto, hermano? Se lo lleva el primer Pokémon del Pokémon. Se reduce la probabilidad de que se acerquen Pokémon salvajes. Nada. Mucho mejor el repelente. Así que... Fuck my life. Fuck the police. Paso. Literalmente paso. Así que venga. Nos vamos de aquí, chicos. Vamos por aquí. Tenemos que seguir avanzando. Y a ver si llegamos a la siguiente ciudad. Donde está ya el siguiente gimnasio. Yo no sé cuánto queda para el gimnasio. Fuera de coña, ¿eh? Estoy bastante, bastante perdido. A ver, loco. ¡Loco! ¡Bien! ¡Me lo salté! ¡Me lo salté! ¡Pero al Croc o no! ¡Hostia! Un Feraligator sería también muy clave. Pero claro, es que... A ver, entre Toxicroak y Feraligard... A ver, sinceramente. Prefiero a Feraligard. Pero ya tengo un poco de tipo voladora. O sea, de tipo... Perdón. Agua. Así que realmente prefiero a Toxicroak. Sinceramente. Para el equipo y para la composición de equipo que tengo. Creo que prefiero a Toxicroak. Es que ojito al equipo que tenemos ya, ¿eh? O sea, tenemos... Castoro. Es... Porygon 2 que puede ser Porygon Z. Un Miltank. Un Bastiodon. Un Starator. Y un posible Toxicroak que tengo que meter en el equipo. Y no sé a quién quitar. ¿A quién debería de quitar? Al Miltank. Pero es que el Miltank creo que está siendo bastante, bastante querido por vosotros, ¿eh? Se os un poco muy querido por los suscriptores. Así que lo mismo quitarlo no merece la pena tanto. Vaya Cidra. Dime que sí, por favor. No, la vaya Kaki, no. Quiero una Vaya Cidra. No, la vaya Látano, no. Por favor, quiero una Vaya Cidra. Vaya Cidra, tío. No, la Vaya Cidra. No, la Vaya Cidra, lamentable. Dime que por lo menos puedo comprar Supercha. Dime que puedo comprar Superbolas. Dime que puedo comprar Superbolas. No. Tío, ¿en serio? O sea, es que es lamentable, tío. Voy a comprar 10 Repels. Voy a comprar también 5 guardas subidas, ¿eh? Por si acaso. Vale, perfecto. Ala, venga, hasta Nunkie, Premo. Ok. Aquí a la izquierda está la guardería. Que podía dejar algún Pokémon, la verdad. No te lo voy a negar, ¿eh? Hola, buenas tardes. Soy el encargado de la guardería. Aquí cuidamos de los Pokémon de algunos entrenadores. Si quieres que me ocupe de alguno, habla con mi mujer. Vale. Voy a hablar con tu mujer. Me voy a quedar... O sea, voy a meter en la guardería. No sé qué dos Pokémon. ¿Al Spinda? No. Al Ninetales. Vamos a dejar al Ninetales y al Humanite. Vamos a dejarlos ahí. Y es posible que en un futuro... ¡Los concho! Es posible que en un futuro los necesite. Es muy posible, de hecho. Así que venga. A ver, la bolilla. Soy la encargada de la guardería. ¿Podemos ocupar nuestros Pokémon? ¡Yes! ¡Ocúpate de nuestro querido Kyobaras! Es que está mal escrito porque debería haber sido Kyobara, no Kyobaras. Y también de mi querido Abba... Abby, perdón. Abby. Ahí está. Perfecto. Venga, hasta Nunkie, Premo. ¿Te imaginas que acaba en el último episodio? O sea, os juro que en el último episodio de Pokémon de Dual Lock. Iré a por ellos a ver en qué nivel está. A ver cuánto hemos andado. A ver cuánto hemos corrido. Vale, Legon. Hermano. Te ponemos aquí. Y a ver, sinceramente, es que Leonito es clave, tío. Quitó el Bastiodón, tío. Es que Bastiodón puede ser muy, 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 muy bueno, eh. Sí que es verdad que de un ataque tipo lucha le revientan. Pero es que creo que puede ser un Pokémon muy bueno, eh. ¿Qué hago, tío? O sea, ¿quién debería de quitar? A ver, siendo objetivos, teniendo la última evolución de todos, o sea, es decir, Porygon Zeta, Bastiodón y tal. El menos potente creo que es la vaca lechera, eh. Y Toxicroak es mejor que la vaca lechera. Y Toxicroak tiene dos tipos que no tengo en el equipo, que sería el veneno y el lucha. Es que, siendo sinceros, creo que es mejor tener a Toxicroak que los Pokémon que tengo, pero bueno. Fuck my life, fuck the police. Ok, ruta 210. Madre mía, más Pokémon. Madre mía, más capturas de Pokémon. Madre mía, máscara, máscara. Madre mía, máscara. Madre. ¡Madre mía! ¡Vaya Pokémon! ¡Vaya Pokémon! Slaking, que encima la habilidad que tiene no está O sea, no la tiene porque está randomizado ¡Me cago en mi cola! ¡No he curado! ¡Hostia, que no he curado! Ni he comprado Pokéballs No he comprado Pokéballs Menudo puto fail Menudo puto fail ¿Por qué no he comprado Pokéballs, tío? Se me ha olvidado por completo que ayer gasté prácticamente Todas las Pokéballs ¡Me cago en mi calavera, en mi concha, en la madre que me parió! ¡No me lo creo! Vamos a sacar a Castoro, ¿eh? A ver qué me hace ¡Sofoco! Vale, se baja el ataque especial ¡Tiene impulso! ¡Tiene impulso! Rayo Carga ¡Cabezazo Zen! Tío, por favor, hay que atraparlo, tío Madre, madre, madre Que quita Hay que atraparlo, ¿eh? Hay que atraparlo, ¿eh? ¡Sofoco de nuevo! Rayo Carga No es crítico, no es crítico Vale Le mata, ¿eh? Otro le mata, ¿eh? Otro le mata Vamos con... Bass Vamos con Bass Yo creo que corte... Corte no le mata Síntesis ¡Tiene síntesis! Me cago en mi calavero Corte Pisotón, cuidado Cuidado, cuidado Madre, 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 madre Madre, 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 madre Castoro de nuevo Pisotón Madre Basta, basta, basta lo que ha quitado esa mierda, ¿eh? Rayo Carga Sofoco de nuevo Rayo Carga Vale, creo que otro Rayo Carga le mata, ¿eh? Quiero dejarlo en amarillo Pero es que tiene síntesis, tío O sea, quiero dejarlo en rojo, quiero decir Honor Ball No se va a atrapar, tío Vaya Pokémon, tío Este Pokémon me da... Me da... Me da loque, ¿eh? No se mueve, tío Es que yo creo que... Ni con Pokémon se atrapa este Pokémon, ¿eh? Síntesis Me cago en la cona, tío Me cago en la cona, tío Rayo Carga Pisotón Madre mía Lo que quita el pisotón, ¿eh? O sea, un huevo el pisotón ¿A dónde vas? Tío, Sentencia no le mata, tío O sea, no le puede matar Sentencia, tío Sentencia, no le mata No le mata ¡Va, venga, por favor, eh! ¡Va! ¡Atrápate, por favor, mono! ¡Slocking! ¡Atrápate! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! Tío, no se va a atrapar Va a hacer pisotón ¿Qué va a hacer? ¡Sofoco! Me queda una bola Y es una copiobol No, pero no se va a atrapar No, but we settled for the last Couldn't let you want it, though Who am I to let you down? No Who am I to let you down? No, but we all need to ¡Qué Pokémon! ¡Madre, tiene impulso! ¡Madre! Ya está Ya está, eh Ya está Ya está, nombre Nombre, nombre, nombre 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 Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Joder Se va a llamar Estoy mirando, estoy mirando nombres Facundo El de las pipas Facundo Las mejores de este mundo, tío Facundo eres el mejor de este mundo Creo que ya puse el nombre de Facundo a otro Pokémon en un bloque antiguo, tío No lo recuerdo, pero me da igual Facundo, tío ¡El mejor del mundo, tío! ¡El mejor del mundo, tío! Es que es el mejor del mundo Slaking O sea Increíble 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 Que Pokémon derruta, eh Increíble Que Pokémon derruta Dejar un maldito like ahora mismo, eh Madre mía Que Pokémon, chicos Con acopio Con acopio Madre mía Quita, quita Quita el Cielón, eh Quita el Cielón Quita el Cielón Debería quitar al Miltan, eh Sinceramente Porque el Miltan ya es normal Y este es normal O sea Miltan tiene los días contados Sinceramente lo digo, eh O sea Básicamente es que O sea ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Entre Miltan y Slaking O sea Lo siento, my boys Pero es que Slaking es Dios O sea Es Dios Literalmente Es Dios Madre mía Madre mía Que Pokémon, locos Vamos a verlo Es que mirad los datos Mirad los datos Es que tiene 73 de ataque Y tiene impulso O sea Me da igual la velocidad que tenga Es Dios O sea, es Dios Me da igual la velocidad que tenga Es Dios ¿Qué ataque tiene, por cierto? O sea Que defensa 43 Tiene muy poca defensa especial, eh Pero Es que es nivel 19 También te lo digo Aún así Tiene muy poca defensa especial, eh Sinceramente te lo digo, eh Cuidado Es bastante squishy Pero tiene síntesis, tío O sea En cuanto coja velocidad Cabezazo hace en pisotón Y síntesis Es que es putamente clave, eh Madre mía Es un Pokémon de la hostia, eh O sea Literalmente es un Pokémon de la hostia, eh O sea Literalmente Madre mía Menudo Pokémon, tú Menudo Pokémon Acabamos de atrapar Eh, voy a pillar Pokéballs Pilla Pokéballs Por la gorra Deja 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 de Deja de hacer el gilipengos, eh Deja de hacer el gilipengos Madre mía Qué Pokémon Qué Pokémon Eh, Pokéball Compra 20 20 Pokéballs Madre mía La copiobol La copiobol Que pillé Que me dieron O que no sé Bueno, se va a lograr hace un momento Lo que decía La copiobol Que me dieron Creo me dieron No sé No sé No sé cómo cogí la copiobol La verdad Sinceramente no lo sé No lo sé Pero me da igual Es que me da igual Madre mía De Chikorita A Slaking De Chikorita A Slaking Tío O sea Lo siento Pero Es mucho, mucho mejor Un Slaking Que un Meganion, eh O sea Es mucho, mucho mejor Voy a pillar Rebelentos Dame los Rebelentos Me voy Paso de estar peleando Aquí contra el Pokémon De mierda Vale, aquí combates dobles Quiero llegar a la siguiente ciudad Ya, la verdad De manera bastante urgente Venga, vamos a pelear Hola, buenas tardes Cría Pokémon A ver que me sacas Nivel 20 ya Bueno Es que Cuidado Sofoco Gracias Vale, Turwin muerto Sentret Vamos a sacar a Facundo Tío El mejor de este mundo Tío Sentret Facundo El mejor de este puto mundo El mejor del mundo Tío Es que es el mejor del mundo Míralo Es que míralo Es que mira como Es que revienta, tío Es que revienta, eh O sea, Facundo Revienta, chicos Frigo Voy a por ti, compañero Voy a por ti Jodimuldi Vale, aquí está el café rodeo Que le eche recién Ah, mira Aquí están los Psydux Y aquí hay un objeto, tú Mmm Puede ser una mierda, literalmente Puede ser un Puede ser muy bueno, eh Hostia, aquí está lloviendo ya Espérate, espérate, espérate Vamos primero a Es que creo que hay pelas obligatorias Aquí, eh Quiero pillar ese objeto Lo siento, o sea Lo siento, no puedo Tengo TOC Quiero pillar ese puto objeto Me da igual Me da igual lo que me digáis Quiero pillarlo Y voy a pillarlo A ver, bolsa Vamos a pillar la bici Por cierto ¿Qué temazo esto? Me recuerda a mi infancia, tío Esta canción me recuerda a mi infancia Mucho Pero mucho además Vale, bolsa Quítamela Quiero escuchar la canción Vale Aquí pelea Y aquí está el ¡Dime que es algo bueno! ¡No! Vaya, Igo Vaya mierda La valla de las mierdas, loco La valla de las mierdas Más rutas Ruta 2.15, chicos Ruta 2.15 Ruta 2.15 Está lloviendo aquí Que flipas Va ¡Primer! ¡Pokémon de ruta! ¡Que es! ¡Poligua! ¡Madre! ¡Madre! ¡Mía! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡No he curado tú! ¿O sí? Sí ¡Madre mía! ¡Hasta luego! ¡Trueno! Tiene trueno Cuidado No me rayes ¡Eh, eh, eh! Para Tú, tú, tú Tú, 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 tú Tiene trueno Y encima está diluviando Que eso que golpea siempre Tío, no me jodas No me jodas, tío Me toca la polla esto, eh Me toca la polla esto, eh Creo que Sentencia le mata, eh Pero hay que hacerlo No puedo Hay que hacer Sentencia Si le mato, le mato Pero ya me da igual Sabiendo capturado al Slaking No me da igual A ver, realmente no me da igual Quiero tenerlo Pero si le mato Le mata, le mata, le mata ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No me lo puedo creer La suerte que estoy teniendo Me cago en mi verga Están rojos, eh Cuidado porque El trueno hace mucho daño A Facundo Que tiene poca defensa especial A Bas le hace daño A Castor le hace mucho daño A CIR le hace mucho daño A Legón le hace mucho daño Cuidado con el trueno, eh El tipo eléctrico me revienta Me acabo de dar cuenta, eh Va, venga Atrapate, hermano, eh Atrapate, hermano, boludo ¡Va, Poliruaz! ¡Va! No se mueve, tíos Pulimento Se me entra la velocidad Vale, no me mata el El siguiente trueno No me mata No sé qué más crítico Que espero que no, eh O sea, me hace crítico Me rayo, eh Me hace crítico y me rayo, eh Pa, 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 pa. ¡Uno! ¡Dos! Trueno. No me hagas crítico, ¿eh? Aguanto otro, ¿eh? Aguanto otro. ¿Vale? Venga, atrápate, por favor, te lo pido, ¿eh? Atrápate, hermano. Papuas. No sé qué atrapar. Va a ser complicado, ¿eh? No me hagas crítico, no me hagas crítico. Hostia, eh Vamos con Bass Onda certera ¡Verga! ¿Qué hablas? No me lo puedo creer ¡Miltan! 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 ¡No! ¡No! Bass, Onda certera Impresionante, tío Impresionante, tío Increíble Increíble, tío Increíble, tío Increíble, tío Alucino Increíble ¡Qué mala suerte, tío! Me hace Onda certera, tío Me hace Onda certera Vete a tu puta casa, loco ¿Cómo me haces Onda certera, tío? ¿Cómo me haces Onda certera, tío? ¿Vienes de hacer solo trueno Y me vienes con la... Dos Tres Agridulce, tío Agridulce, tío Agridulce esta mierda Buah, chavales Nombre Nombre de Polerath Nerak 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 Minuto 20 de vídeo, chicos Vale Lo dejo por aquí, mañana continuamos Vaya episodio Vaya episodio Bueno, bueno, chicos Seguro por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga, chicos, hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!